Bueno, ya estamos en la última Estamos llegando al final Se vienen retirando los últimos expedicionarios Viene Seikido de PR Seikido Oh, Sierra Maicero Charly Kilo Oscar El amigo sueco que viene con nosotros ahí también Son los lentes Seikido RU Seikido 4 Charly Radio Y Seikido 4 América, América de Japón Viene allá en el agua Son los últimos adelantados Seguen despidiendo de todas las fiestas Los últimos despidiendo de la isla de la Martinga Timoteo Dominguez, perdón Este es el total de expedición Más de 80 países logrados A través de la licencia Charly Whisky 3 Timoteo Dominguez Primera expedición en serio a esta Ubicación de Uruguay Sudamérica 057 República Rizal de Uruguay Ay, que brilla el agua Másān Mobil obtenida la insélastría